¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, amigos! ¡Es hora del almuerzo! ¡Oigan todos! ¡Es hora de almorzar! ¡Hora de comer! ¡Aquí tienes, Robby! ¡Hora de comer! ¡Voy a comer! ¡Sí! ¡Rico, rico a comer! ¡Sí! ¡Rico, rico! ¡Pollo. Sí. ¡En mi pancita, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita, queso! ¡Sí! ¡En mi pancita, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita, jugo! ¡Sí! ¡Sí! ¡En mi pancita! Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica, rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica, rica ¡Rica, rica! ¿Por qué están tan tristes? Queremos ir a la fiesta. La fiesta en tu pancita. ¿Zanahorias quieren ir a la fiesta en mi pancita? ¡Sí! ¿Las habichuelas quieren ir a la fiesta en mi pancita? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Zanahorias! ¡Sí! En mi pancita, fiesta, fiesta. ¡Sí! En mi pancita, habichuelas. ¡Sí! En mi pancita, fiesta, fiesta. ¡Sí! En mi pancita hay una fiesta en mi pancita. ¡Tan rica, tan rica! Hay una fiesta en mi pancita. ¡Tan rica, tan rica, rica! Hay una fiesta en mi pancita. Tan rica, tan rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica, rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica, rica Hay una fiesta en mi pancita Tan rica, tan rica, rica Rica, rica Me encanta la fiesta en mi pancita ¡Sí! Me llamo Holland Me gusta bailar ¡Quiero un amigo! ¡Sí! Gatito es mi amigo Gatito Cachorrito es mi amigo Cachorrito Jirafa es mi amiga Jirafa Siempre los cuidaré Las águilas son mis amigas Águilas Los gorilas son mis amigos Gorilas Las ardillas son mis amigas Ardillas También los cuidaré De ellos puedo aprender Los pingüinos son mis amigos Perico Mi amigo Los peces son mis amigos Los cuidaremos bien ¡Conejitos son mis amigas! Peno Cachorrito Cachorrito es mi amigo Cachorrito es mi amigas Estrellas de mar y ratones también, el hipopótamo es tu amigo. Siempre los cuidaré, ellos aprenderé. Podemos compartir, crecer el pelo así. Y el oso ya está aquí. Cuidado, es un oso. Pero los osos también son mis amigos. ¡Hola! Ahora les daré algo de comer a nuestros amigos. ¡Oigan todos! ¡Es hora de comer! ¡Sí! Aquí tienes, Plex. Ayúdame a pasar la comida. ¡Muy bien! ¡Todos pónganse en fila para la comida! ¡Muno! ¡Una banana! ¡Banana para Muno! ¡Qué bien! Come, come, ya, ya. 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 ¿Tudi? Sí. ¡Yogur. Yogur para Tudi! Es bien. ¡Jumro! ¡Come! ¡Come, come! ¡Ya! ¡Ya! ¡Come, come! ¡Ya! ¡Come, come! ¡Ya! 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 ¡Probi! ¡Sí! ¡Sanahorias! ¡Sanahorias para Probi! ¡Sí! ¡Come, come! ¡Ya! 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 Come, come ya, ya. Come, come ya, ya, ya. Come, come ya, ya. Come, come ya, ya, ya. Come, come ya, ya. Come, come ya, ya, ya. ¡Sí! ¡Oigan! ¿Qué hay de DJ Lance? ¡Oh, sí! Él también necesita comer algo. ¡Aquí vamos! ¡DJ Lance! ¡Sí! ¡Una manzana para el DJ Lance! Come, come ya, ya. Come, come ya, ya. Come, come ya, ya. Come, come ya, ya. Come, come ya, ya, ya. Come, come 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 ya, ya, ya. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Me encanta comer! Me llamo Daria, me gusta bailar Es zona de aprender con Plex Cepillarse es divertido Cepillarse es divertido Cepillarse es divertido Y así es como se hace ¡Uno! Pon la pasta sobre el cepillo Pon la pasta sobre el cepillo ¡Dos! Se cepilla té Se cepilla té ¡Tres! Tomen agua en su boca Y enjuáguensela toda Tomen agua en su boca Y enjuáguensela toda ¡Cuatro! Escupan el agua Y enjuáguen el cepillo Escupan el agua Y enjuáguen el cepillo Cepillarse es divertido Cepillarse es divertido Cepillarse es divertido Y así es como se hace ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí! ¡Qué bien! Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy ¡Hola a todos! Soy Elaya ¡Hola! ¡Hola, Elaya! Quiero mostrarles cómo hacer mi baile bailarín Vamos a aprender todos juntos Se llama el titiritero Y es así como lo harán Todos vamos a hacer de cuenta Que tenemos cuerdas en nuestras manos Rodillas y pies ¿Están listos? Probemos Una rodilla Una rodilla La otra rodilla La otra rodilla Ahora un pie Ahora un pie Luego el otro pie Luego el otro pie Damos la vuelta Damos la vuelta El titiritero ¡Sí! Es genial, chicos Ahora hagámoslo todos juntos ¡Sí! Una rodilla La otra rodilla Ahora un pie El otro pie Damos la vuelta El titiritero Una rodilla La otra rodilla Ahora un pie El otro pie Damos la vuelta El titiritero Una rodilla La otra rodilla Ahora un pie El otro pie Damos la vuelta El titiritero Una rodilla La otra rodilla Ahora un pie El otro pie Damos la vuelta El titiritero Una rodilla La otra rodilla Ahora un pie El otro pie Damos la vuelta El titiritero Una rodilla, la otra rodilla Ahora un pie, el otro pie Damos la vuelta El titiritero ¡Oh, eso estuvo genial, chicos! Ahora, volvámonos locos Locos, qué locos Muy locos, tan locos Muy locos, muy locos Muy locos, muy locos Muy locos, muy locos Tan locos, tan locos ¡Ah, eso fue muy divertido! Gracias por invitarme, chicos Pero tengo que irme ¡Adiós! Hola, me llamo Mark Y me gusta mucho dibujar Creo que los bichos de la patata son muy locos Dibujemos uno Primero dibujamos la forma del cuerpo Luego dibujamos las patas Tres a cada lado Agreguemos una cara Los bichos de la patata necesitan algo más Necesitan patinetas ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ja! Y ahí lo tienen Un bicho de la patata sobre una patineta Patinas bien, amiguito Oye, no salgas del papel Bien, hasta luego Bien, hasta luego Todos están merendando Excepto Toody Oigan, me pregunto por qué no está comiendo su yogurt Vayamos a ver Hola ¿Qué está pasando? Oh, nada Oye, oye No estás comiendo tu bocadillo No me gusta el yogurt ¿Alguna vez lo has probado? No, nunca he probado el yogurt Toody Deberías probarlo Podría gustarte Prueba Te gustará Prueba Te gustará Prueba Te gustará Prueba Te va a gustar Lo sé Nuevo es Y nunca lo has probado Tendrás que confiar en mí Solo inténtalo Prueba Te gustará Prueba Te gustará Prueba Te gustará Prueba Te va a gustar Prueba Te gustará Prueba Te gustará Prueba 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 Te gustará Prueba Te gustará Lo sé Nuevo es Y nunca lo has probado Tendrás que confiar en mí Solo inténtalo ¡Vaya! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Lo probé Y ahora me gusta Me gusta Me gusta Lo probé Y ahora me gusta Me gusta Me gusta Lo probé Y ahora me gusta Me gusta Me gusta Lo probé Y ahora me gusta ¡Sí! ¡Sí me gusta! ¿Ves? Te dije que si lo probabas Te gustaría ¡Sí me gusta! ¡Sí! Me llamo Miles Me gusta bailar Uno Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres 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 ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Todos hicieron un desastre con su comida! ¡Es hora de limpiarlo! ¡Oye, Plex! ¡Es hora de limpiar nuestro desorden! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Entonces, oye, Muno! ¡Vamos! ¡Limpiemos este desorden! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Recoge todo ya! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Y a la basura! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Recoge todo ya! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Y a la basura! ¡Gracias! ¡Vamos, Muno! ¡Luce bastante limpio! ¡Vayamos a limpiar la tierra de Fufa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpiar es muy divertido! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Recoge todo ya! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Y a la basura! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Recoge todo ya! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Y a la basura! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a Roby a limpiar su tierra! ¡Vamos! ¡Gracias por limpiar! ¡Se ve hermoso! A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura ¡Gracias! ¡Oh, gracias a ustedes se ven tan limpios! ¡Creo que voy a llorar! ¡Vayamos a la tierra de estudios y ayudemos a limpiar! ¡Gracias! A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura A limpiar, a limpiar, recoge todo ya A limpiar, a limpiar y a la basura ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Recoge todo ya! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Ya la basura! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Limpiar es lo máximo! ¡Buen tiro! ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oye! ¡Ahora es tu turno de probar! ¡Esa es genial! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Eso sí es gracioso! ¡Aquí viene otra! ¡Bien! ¡Gran trabajo! ¡Esas fueron muy buenas muecas! ¡Woohoo! ¡Mi nombre es Allison! ¡Me gusta bailar! ¡Hora del cuento! Había una vez una familia de duendes peludos que vivían en una gran casa junto a un riachuelo al que llamaban cañada. Un día, mamá peludo abrió el refrigerador y vio que no tenían comida para la cena, así que papá peludo tomó su caña de pescar de la suerte para ir hasta la cañada y pescar algo que comer. Apenas papá peludo empezó a pescar, atrapó un pececito naranja, pero no parecía muy sabroso, así que lo devolvió al agua. Luego, atrapó un pez azul más grande, pero tampoco parecía muy sabroso, así que lo devolvió al agua. Después, atrapó un pez rosado muy grande, pero este tampoco parecía sabroso, así que lo devolvió al agua. Luego, atrapó un súper, extra, muy, muy grande... ¿Neumático? Esto, pensó él, sí se ve delicioso. Así que papá peludo llevó el neumático a casa para su familia. Mamá peluda tocó la campanilla de la cena y todos gritaron cuando vieron el neumático. ¡Rico, rico! ¡Gracias, papá! Nosotros no comemos neumáticos, pero los peludos piensan que son realmente deliciosos. ¡Fin! ¡Yo! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡No! Pero antes, vamos a recordar lo que hicimos el día de hoy. ¡Sí! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo adelante! ¡Sí! 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 ¡Oh, eso fue divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Yo! ¡Yo gaba gaba! ¡Yo gaba gaba! unexpected! ¡Yo gaba gaba gaba! ¡Yo gaba gaba! ¡Yo gaba! ¡Qué andras! ¡Adiós! ¡Gracias!